Casi catorce años de ir a la tierra, a donde nací Ya todo ha cambiado de nuevo a mi Dios y nos lo envíe Según mi madre, si dice mi padre que ya está muy viejo Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir Trabajé, trabajé, tengo muchos días que no viva el suelo Mis hijos son grandes y no les entiendo, no me van a empatar No me sentí no miedo, aquel que no ha visto una camioneta Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir, y yo sin poder ir, y yo sin poder ir Una deportación, una deportación Y aunque se diga, bajo la cara, levanto el final con mis potes Como quieras, soy amigo y también mexicano Y arriba, garreros y con el suelo ¡Eso es todo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos por eso! ¡Muchas gracias! Que viene con desierto Las luces son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasó el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Mas y agradecido estoy contigo Por lo que me hacía Les mando un saludo a todos mis primos Mis primos y hermanas Con los ojos tristes Y paso cancelo Promete Juanito Se va a visitarnos Y poder abrazarnos Y poder abrazarnos De botiquitas Fin sombreros Venidas Seguimos por el frigo Cardinero Cocinero Igual que carrico Y ya tengo esto Y aunque me miren Estaba con la cara Llevabos denotinas Porque, porque era soy amigo y también mexicano, mexicano hasta el poder.